Hola, mi nombre es Jonathan Holguín, soy alumno regular de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Hoy me encuentro en un intercambio estudiantil en la Universidad de Hipócrates, Acapulco, México. La verdad que este intercambio lo vengo programando hace muchos años, de primer año mejor dicho, yo estoy en el último año, y hoy me encuentro disfrutando y gozando de esto, que es increíble conocer otra cultura, conocer otra gente, otras comidas, otras maneras de hablarse, de expresarse, y bueno, enriqueciendo a mi persona también, también con conocimientos, gracias a la universidad que me está brindando a través de lo que es la publicidad y la comunicación, diferentes herramientas para desenvolverme en mi carrera, y lo que aún queda para brindarme en el trayecto de este intercambio que aún falta. Estoy muy contento, puedo disfrutar también de todo lo que es el paisaje de Acapulco, que es hermosísimo, es único, y aún me queda un montenazo para recorrer, me queda un montenazo para disfrutar de las comidas, que son muy diferentes a las que hay en Argentina, así que bueno, aún queda un trayecto. Estoy muy agradecido por todo, así que bueno, eso es todo.